Sale pues este corrido se va hasta Badiraguato Corrido 2018, Grupo Los Muchachos dice más o menos Así viejo Y ay que cabrona es el hambre Y el recuerdo allá en el rancho Siempre me decía mi padre Dijo nunca te acobardes Piensa siempre en tu familia Y así saldrás adelante Como olvidar sus consejos Son los que me han hecho fuerte Como extraño yo a mis viejos Sembrando con mis hermanos Así ni si en esos cerros Ya ya conocí lo bueno Yo me quedo sin el plato Porque un amigo este lleno Y si dice el ranasalto Tengo amistad para rato Nomás no me juegue el chueco Como me tratan los trato Decir salud con amigos En una buena pesteada Con cervecita y corridos Y a que bonito se siente Escuchar aquellos tronidos De ese famoso cuernito Mujer es lo más hermoso Dios las hizo para uno Con una no me conformo Siempre me miran con varias Hoy va que todo no lo niego Me gustó ser mujeriego Nadie se escapa a la muerte El pasado hoy es historia Preocúpense del presente Llévenlo siempre en la mente Disfruten cuando se pueda Ay nos guayamos mi gente Algo se llamó el chatán De los corridos nuevos Grupo Los Muchachos 2018 Ahí quedamos viejo